una súper recomendación que te hacen los coaches la mayoría de los coaches que son chicas que están aquí en las redes sociales cuando tú terminas con una relación cuando tú estás en la etapa de la negación cuando tú estás en la etapa de del duelo cuando tú estás sufriendo cuando tú estás llorando cuando tú estás esperando a esa persona y viendo lo que hace esa persona es ábrete un tinder si métete una red social como bambú y todas esas redes sociales que que te ofrecen millones de oportunidades con millones de personas que están haciendo lo mismo que tú estás haciendo que si así como lo escuchas están haciendo lo mismo que tú estás haciendo están demostrando su necesidad y su carencia y su falta de atención y esas ganas de entrar en una relación porque acaban de salir de una relación mala porque acaban de estar con una persona que no fue suficiente porque acaban de estar como una persona al que no le parecieron suficiente esas personas porque acaban de ser descartados porque acaban de ser engañados porque acaban de tronar en una relación que era una relación tortuosa y ahora están buscando esa escapatoria en las redes sociales en busca de esa personita especial que te ofrezca ese mundo maravilloso en el que tú vas a ser feliz al lado de esa persona porque esa persona va a llegar a ti mágicamente por medio de las redes sociales y esa persona te va a comprender y te va a entender quizá te comprenda y te entienda porque viene de pasar por los mismos problemas que tú porque viene detrás de todo ese mundo de fantasía que no funcionó al lado de una persona porque el 98 por ciento de las personas que se encuentran dentro de esas redes sociales vienen de relaciones malas son personas que traen bronquitas son personas que traen traumas son personas que vienen dañadas por otras personas igual que tú que están haciendo lo vuelvo a repetir exactamente lo mismo que tú buscando una solución a su problema el otro porcentaje son personas que están ahí porque carecen de autoestima porque son personas que creen que no pueden encontrar en la vida una persona si no es en una red social porque tienen miedo a compartir sus pensamientos todos sus sentimientos tienen miedo a tener esa conversación directa con una persona atreverse a llegar a ellos a una persona y hablar con esa persona y decirle sabes que me pareciste linda o me pareciste guapo como ves podemos entablar una conversación nos conocemos qué tal si salimos a cenar qué tal si vamos a comernos una nieve y hacer ese trato directo se van a lo fácil se van a las redes sociales nos vamos a las redes sociales se los digo porque yo estoy en tinder también y yo estoy en tinder porque es para promover este canal no es para la buscando pareja que te sobran parejas hay montones de chicas que me han dejado hay un like he hecho match con montones de personas y hay montones de chicos también que me han mandado like y cuestiones así chicos gays chicos trans este hasta chicas lesbianas y un montón de personas que me han mandado hay likes algunas otras personas me han dejado comentarios aquí de que te vi en tinder qué buena onda y esas cuestiones este no es que estemos buscando pareja los que estamos aquí en tinder este promocionando nuestros canales ya se lo he hecho saber a varias personas yo me meto y le doy like parejo a todo para que las personas que vean ese es ese like vean lo que estoy promocionando yo ahí y vengan directamente a este canal a muchas personas ya se los ha hecho entender sabes que mira yo no estoy aquí porque busca de pareja estoy por esto pero pues me da gusto que hayamos platicado quizá les va a parecer medio curioso que yo les diga que no busquen pareja en redes sociales de ese tipo pero es que de todas las personas que yo he visto y con las que he charlado en esas en ese tipo de redes sociales todas vienen detrás de lo mismo todas vienen con esas bronquitas todas vienen con ese recelo con ese coraje con ese sentimiento de otra vez me va a tocar otra persona igual otra vez lo mismo y lo peor de todo es que muchas personas que sólo utilizan estas redes sociales para tener encuentros para tener personas para un ratito y tú que estás en necesidad y estás en esa red social buscando una persona para ver si es una buena relación te enganchas con una persona de ese tipo y vas a volver a pasar por lo mismo vas a volver a sufrir vas a volver a estar lastimado porque hay personas que nada más se meten para eso meten para conquistar a alguien tener una relación truco tru y vámonos la que sigue o el que sigue así de simple entonces voy a esto en el vídeo que tengan mucho cuidado ustedes cuando estén entrando en ese tipo de aplicaciones este porque pueden salir lastimados pueden caer de nueva cuenta con otra persona igual que la que los lastimos pueden volver a entrar en una relación con otra persona que también esté buscando víctimas con otra persona que también esté buscando dañarlos este y lo peor de todo es que es tanto lo que va pasando y tantas desilusiones que al final terminan muchas de las personas colocando ahí sólo encuentros este no pues yo busco nada serio algo para un ratito vamos a salir y vamos a hacer las cosas y a ver qué pasa y cuestiones así que me llama mucho la atención porque hay muchas chicas que se están prostituyendo de ese tipo de forma están te espero en mi instagram fotos secretas te espero en mi only fans y te espero en tal parte y fotos por una cantidad de dinero y te quedas viendo y y a veces esas personas te dan like a veces con la intención de que tú converses con ellas y poderte sacar un peso o poderte sacar una cita para para sacarte un peso y empiezas a entablar una relación con ella una relación de plática con ellos y te vas dando cuenta que que es un tipo de prostitución por medio de las redes sociales pero te vas dando cuenta que es porque han pasado por tantas desilusiones por tantos desengaños que al último ya no se valoran que el último ya están en las redes sociales haciendo ese tipo de tonterías entonces para que tú no caigas en ese tipo de desilusiones y no caigas en ese tipo de tonterías tienes que ver muy bien los perfiles de las personas que están ahí tienes que ver muy bien con quién estás platicando y no dar información tuya en automático porque muchas veces te mandan un mensajito tú platicas con esa persona pásame tu número de teléfono en dónde vives y bla 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 y muchas veces no sabes quién está detrás de ese perfil y no sabes si ese perfil es real así que este vídeo es para advertirles que cuando entran en esas redes sociales tengan mucho cuidado ustedes de no salir dañados porque eso es lo que puede pasar pueden salir dañados porque pueden salir otra vez desilusionados otra vez engañados pueden tratar de abusar de ustedes de con su persona o económicamente o pueden toparse con una personita que nada más esté jugando a ver a cuantos me he hecho entonces tengan mucho cuidado cuidado con esas situaciones en las redes sociales y pues es preferible que salgan a un cinema que salgan al mercadito que salgan a una placita que salgan a caminar por las calles y que se vayan a un lugar de fiesta un baile cuestiones así para que interactúen con personas y conozcan a personas que sea ese encuentro personal que no sea por medio de redes sociales porque pueden salir engañados y lastimados mejor que sea personal y así ya directamente te das cuenta de cómo es la persona si te parece bien si no te parece bien ya puedes tú decidir si darle tu información personal números de teléfono etcétera porque lo vuelvo a decir detrás de las redes sociales detrás de esos perfiles no sabemos si hay personas que sean reales y muchas veces es nada más para engaño para estafa para lastimar personas soy su amigo Carlos G les invito a que se suscriban a este canal y les invito a que tengan mucho cuidado con lo que estén haciendo en redes sociales sobre todo en ese tipo de redes sociales que son para encuentros que son para conocer parejas porque ahorita no se puede confiar en nadie nos vemos en el próximo video